Y con el patrocinio de la cooperativa Nueva Porcicultura, esta es la nota técnica. El campo colombiano no tiene unas condiciones adecuadas para que nuestros campesinos puedan estudiar, puedan potencializarse como ciudadanos con todos los derechos plenos. Hemos dicho que nuestros campesinos, desgraciadamente en Colombia, no han sido sujetos de derechos. Hoy quiero llamar a las instituciones educativas de Colombia para que, por favor, se vuelquen al campo y puedan prestar una educación igual a la que tienen nuestros ciudadanos en las grandes ciudades al campo. La mano de obra del campo se está desplazando a las ciudades porque allí no hay condiciones adecuadas para vivir. De tal forma que estamos solicitando que las universidades se vuelquen totalmente al sector rural para garantizar una educación de excelencia, de calidad a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a todos los campesinos para sacarlos del abandono y la marginalidad en que se han encontrado históricamente. Igualmente, estoy llamando a los jóvenes que terminan su profesión en las grandes ciudades para que vayan al campo y generemos allí empresa, generemos innovación, posibilitemos las grandes experiencias en los avances más importantes a nivel de innovación y tecnología. Con el patrocinio de Metro Mayas y su línea de gimnasios urbanos, un compromiso saludable. La marcha de Creuton distribuye, grulla y hueco. La tierra, los animales, La tierra, los animales,